Cuando era joven, el actual emir de Qatar, Tamim Bin Hamad, soñaba con convertirse en tenista profesional, por lo que sus padres hicieron que Boris Becker, la estrella mundial del tenis, diera clases a su hijo. Años después compró el equipo francés de fútbol PSG y luego compró a Neymar y a Messi por cientos de millones de dólares. Con estas excentricidades se suelen tener dos idades de Qatar, que es rico por el petróleo y que sus líderes políticos se dedican solo a gastar en lujos los petrodólares. Sin embargo, aunque estas dos ideas son verdaderas hasta cierto punto, la historia es un poco diferente. Por eso las preguntas son cómo pasó Qatar de la pobreza a la riqueza en tan poco tiempo, cómo la guerra en Ucrania vuelve a Qatar aún más rico y en qué piensan gastar los jeques el dinero proveniente del mundial de fútbol de 2022. Qatar es como un Dubai pero políticamente más inestable. Es un pequeño país ubicado en el Golfo Pérsico. Es vecino de Arabia Saudita, Bahrein, Irán y Emiratos Árabes, donde se encuentra Dubái. Fue un protectorado británico hasta que se independizó en 1971. En 1972 el jeque Jalifa al-Tani tomó el poder con un golpe de estado y gobernó hasta 1995, año en el que su propio hijo le quitó el poder mientras estaba de vacaciones en Suiza. Y desde el 2013 su hijo, también Bin Hamad, es el emir de Qatar. Pero a pesar de haber experimentado tantos golpes de estado, Qatar ha conseguido crear un entorno empresarial y normativo estable, además de alcanzar uno de los PIB por persona más altos del mundo. Sin embargo, hace unas décadas Qatar era muy pobre. A principios del siglo XX, la principal fuente de ingresos de Qatar eran las perlas y la pesca. El país estaba marcado por la pobreza, la malnutrición y las enfermedades de todo tipo. Pensemos que la vida en este tipo de clima desértico nunca va a ser fácil, pero el dinero puede hacerla más cómoda. Cuando se descubrió el petróleo en 1939, las cosas mejoraron un poco, pero este descubrimiento no fue lo que hizo realmente rico a Qatar. Con los ingresos provenientes del petróleo sí se construyó la primera escuela, el primer hospital, la primera central eléctrica y la primera planta desalinizadora. Todo esto se dio en la década de 1950, pero lo que definitivamente cambiaría el rumbo de Qatar no fue el petróleo, sino más bien el gas natural. En 1971 se descubrió frente a la costa de Qatar el mayor yacimiento de gas natural del mundo. El área es conocida como el campo norte, pero el hecho de tener esas reservas no se reflejaba todavía en el crecimiento económico. Eran tiempos difíciles en esa región del mundo, primero por la guerra entre Irak e Irán y luego por la guerra del Golfo. Esos conflictos desincentivaron la inversión para explotar el yacimiento por parte de empresas como British Petroleum. Pero en 1991 terminó el conflicto y en 1992 ExxonMobil, la petrolera estadounidense, firmó un acuerdo con Qatar para explotar el yacimiento del campo norte. Fue a partir de 1996, un año después de que Jalifa Valtani tomara el poder luego del golpe de estado a su padre, que Qatar junto con la multinacional estadounidense aceleró el desarrollo de este yacimiento. La producción se aumentó progresivamente y Qatar empezó a exportar gas natural licuado por primera vez. Y como se puede ver en esta gráfica, la renta por persona también comenzó a crecer a buen ritmo a partir de 1996 hasta llegar en la década del 2010 a los niveles de 150 mil dólares. Entonces fue el gas natural el recurso que volvió tan rico a Qatar. De hecho, en 2022 Qatar se convirtió en el principal exportador de gas natural licuado del mundo por encima de Estados Unidos y Australia. Hay que tener en cuenta que el gas natural licuado es diferente al gas natural. Para que sea rentable su transporte, el gas natural debe ser licuado congelándolo a 160 grados bajo cero y de esta forma ocupa 600 veces menos volumen que el gas natural en su forma gaseosa. La licuefacción era una tecnología poco utilizada en la década de los 90s, pero Qatar apostó por su desarrollo fuertemente. Y su apuesta salió bien porque el país tiene la infraestructura de gas natural licuado más sofisticada del mundo. Además cuenta con las terceras mayores reservas de gas natural del mundo, solo detrás de Rusia e Irán. Si comparamos el tamaño de territorio y población de estos tres países, nos damos cuenta que Qatar tiene mucha riqueza en su territorio para ser tan pequeño y con tan poca población. La principal diferencia de Qatar con otras potencias gasísticas como Rusia es que el país árabe transporta el gas líquido en buques metaneros mientras que Rusia exporta la mayor parte a través de gaseoductos hacia Europa. Por eso, los países europeos siempre fueron un mercado más difícil para Qatar debido a que el gas ruso era mucho más barato. Mientras que los principales clientes de Qatar son el Reino Unido, India, Japón y otros países del sudeste asiático. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania cambió el panorama y este conflicto convertirá a Qatar en un país aún más rico. Como consecuencia de la guerra en Ucrania, Europa tiene una idea muy clara, dejar de comprar el gas y el petróleo a Rusia en el corto y mediano plazo. Varios funcionarios de la Unión Europea han estado viajando a Qatar intentando negociar acuerdos para que este país comience a reemplazar las importaciones energéticas rusas. Y la necesidad para Europa se volvió aún mayor desde que Rusia cortó el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria. Estas tensiones se han convertido en la mejor oportunidad para Qatar. Por esta razón, iniciará un proyecto de 30.000 millones de dólares para incrementar sus exportaciones de gas natural licuado en un 60% para el 2027. De forma que con la subida del precio del petróleo y con los precios del gas natural en Europa cerca de sus máximos históricos, Qatar es uno de los grandes beneficiados por la invasión de Rusia a Ucrania. Las exportaciones energéticas de Qatar superarán en 2022 las de los siete años anteriores. Así que este parece ser el año de Qatar, pues aparte de tener la oportunidad de sustituir el gas natural ruso, a finales de 2022 será el centro de atención gracias al mundial de fútbol que se llevará a cabo en su territorio. De este evento espera también un impulso económico por 20.000 millones de dólares. Y por último, la otra pregunta es ¿qué harán los jeques de Qatar con el dinero del mundial y con las ganancias inesperadas en la industria del gas natural? Para sorpresa de muchos, la mayor parte de esas ganancias no va para lujos personales de los jeques, sino que probablemente se destinará a su fondo soberano. La Autoridad de Inversión de Qatar es un fondo de inversión que creó el país en 2005 con los objetivos de gestionar los ingresos del petróleo y del gas y diversificar su economía invirtiendo en diferentes sectores. El fondo controla nada más y nada menos que 450.000 millones de dólares. Para tener una idea de lo que significa esa cantidad de dinero, el valor de todos los bienes y servicios que produce en todo un año. Un país como Argentina es de 560.000 millones de dólares. El fondo posee directamente o a través de filiales participaciones en empresas de orden mundial como el Barclays Bank, Volkswagen, Credit Suisse, el Club Mundial de Fútbol Paris Saint-Germain, entre muchos otros. Solo en Londres se dice que posee más de 2 millones de metros cuadrados en propiedades. Tiene una participación en la empresa dueña del edificio Empire State en Nueva York, compró la torre Asia Square One en Singapur y posee varios hoteles de lujo. Además es propietario del canal de noticias Al Jazeera. En fin, tiene propiedades en todo el mundo, de lo cual se puede concluir en primer lugar que la economía catarí tiene muy buen panorama y en segundo lugar que se hizo rico gracias a la industria petrolera y del gas natural licuado, pero sobre todo porque invirtió sus excedentes y no los derrochó como muchos otros países cuando tuvieron épocas de bonanza y que inevitablemente cayeron en la maldición de los recursos naturales. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.